Está en comunicación con Telenoticias el abogado Hermes Ramírez, es asesor del Congreso con este Código Penal que entró en vigencia este jueves 25 y precisamente quiere referirse a la solicitud o pedimento que ha hecho el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en el tuit del ministro de la Presidencia, Val Díaz, que dice textualmente con relación al nuevo Código Penal el Poder Ejecutivo estará enviando en las próximas horas una comunicación formal al Congreso Nacional pidiendo que se derogue totalmente el mismo o en su caso se hagan reformas profundas socializadas con todos los sectores. Pueden ver ustedes ahí el mensaje número uno del secretario de la Presidencia, Val Díaz. En un segundo mensaje complementa la información, Val Díaz. Abogado Hermes Ramírez, ¿qué valoración tienen de esta solicitud que hace el Ejecutivo para que se derogue para que se derogue el Código Penal que entró en vigencia este jueves? Muy buenas noches, licenciado Renato. Sí. Para mí un placer pues dirigirme a usted, a los compañeros en Cafina y sobre todo a toda la ciudadanía, en especial a todos los televidentes. En efecto, lamentamos profundamente la posición en este caso del ministro de Val. Creo que hay una interpretación errónea específicamente de la norma constitucional. Usted en este momento sabe y todos nosotros tenemos conocimiento que a partir del día de hoy, 25 de junio, el Código Penal ha entrado en plena vigencia. No puede usted abrogar al Código porque efectivamente si nosotros en este caso, en relación al tema de la abrogación, se procede un decreto para dejar sin efecto o sin valor el nuevo Código Penal, significaría que el país entraría en una situación delicada porque nos quedaríamos sin aplicación de una ley penal porque obviamente en sentido de abrogación, de alguna u otra forma tendríamos que emitir un nuevo decreto para volver a la vida un código penal que ya murió, que fue el Código Penal de 1983, que específicamente ya ese código culminó, fue derogado el día de anoche, específicamente el 24 de junio, y obviamente a partir de este momento el nuevo Código Penal solamente puede entrar en un proceso de reforma, pero por la situación actual de la pandemia no podríamos nosotros en este caso derogar a la legislación porque entraríamos en ese marco de constitución descrita en el artículo 188, 187, porque a raíz de las restricciones no podríamos volver nosotros a la vida del Código 83, sería totalmente inadecuado, entraríamos en un vacío en este caso, no podríamos dejar el país sin aplicación de una ley penal, y lo único que procede en este momento es establecer un proceso de reforma de la misma codificación, pero no podríamos abrogarla hasta que no se suspenden las garantías que obviamente han estado establecidas dentro del mismo marco constitucional y también dentro de lo que establece la Convención Americana de los Derechos Humanos, por la situación de calamidad que vive en el país. Argulle don Evald Díaz que no es conveniente la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal, estamos viendo su mensaje número 3, en momentos en que el país sufre una de las más grandes pandemias de su historia, abogado Hermes Ramírez. Sí, la única diferencia que hay que tomar en cuenta es que el nuevo Código Penal que entró en vigencia a partir de hoy fue publicado en la Gaceta a partir del 10 de mayo, específicamente del año 2019, pues obviamente el mismo poder en este caso ejecutivo fue el que sancionó el decreto, fue el que lo publicó en el diario oficial de la Gaceta, a partir de ese momento de la publicación del 10 de mayo, una ley en este caso obligatoria, no podemos desconocer la misma, sus efectos y su plena vigencia a partir de hoy, que es el día 25 de junio. Por lo tanto es errónea la interpretación que hace el ministro Evald en este caso, en sugerir un sentido de abrogación del mismo, porque no podríamos dejar nosotros sin la aplicación de la ley penal del país, eso sería totalmente una posición bastante errónea, obviamente delicada, en este caso únicamente el escenario es la posibilidad de establecer procesos de reforma, pero no podemos dejar nosotros al país sin la aplicación de una nueva ley penal. Recordemos nosotros que estamos en un momento de suspensión de garantías, el artículo 188 es bastante claro en relación a esto, en el párrafo segundo, por lo tanto esa interpretación que ha hecho en este caso el Poder Ejecutivo, nosotros hoy consideramos y hemos hecho las valoraciones que nos ubicaría en una situación bastante delicada. No puedo decir que lo que está diciendo el abogado Hermes Ramírez representa la opinión del presidente del Congreso Nacional de la República, Mauricio Oliva, pero también debo deducir que hay tres profesionales de las ciencias jurídicas que han estado asesorando al Congreso en esta materia, que son Jaime Banegas, Félix Ávila, Hermes Ramírez. Por lo tanto, no descartaría que lo que nos está diciendo en este momento Hermes Ramírez sea la opinión del presidente del Poder Legislativo que no se puede derogar el código penal que entró en vigencia este jueves 25 de junio, abogado Hermes. Sí, nosotros hacemos una interpretación técnica, recuérdese en este tema, en el proceso de socialización, obviamente nosotros hemos estado acompañando la posición específicamente desde el año 2014, no ha sido un código penal que nació de la noche a la mañana, sino que es un proceso que llevó casi seis años en este caso, el Poder Ejecutivo directamente se turnó al mismo para que pudiese hacer las valoraciones desde el 18 de enero del año 2018 y fue publicado hasta el 10 de mayo del año 2019, tuvieron todo este tiempo hasta el día de hoy todavía para hacer cualquier tipo de valoración en relación a esto, mi opinión obviamente técnica desde un aspecto jurídico, hemos hecho una interpretación de la norma constitucional en relación a este asunto, hemos nosotros tenido en cuenta los criterios que se han emitido por parte incluso de otros sectores, pero sí valoramos que es una posición delicada, no se puede tomar en el sentido de que se pueda abrojar el código porque no podemos dejar al país sin una legislación penal, en este caso el único camino viable constitucionalmente establecer puntos de reforma en aquellos artículos que de acuerdo al consenso y obviamente a criterio de construcción social específicamente se puedan ir directamente y vanando dentro de la discusión propiamente legislativa. Eso es únicamente una opinión técnica, don Renato, nosotros somos bastante cuciosos del tema del análisis de la normativa constitucional y sobre todo del campo de aplicación de la ley penal. Y obviamente será en este caso, en las próximas semanas o en los próximos días que se pueden establecer estos procesos de reforma. A propósito de lo que nos está diciendo abogado Hermes Ramírez, me escribe el abogado Melvin López Herrera y nos dice, el nuevo código penal dice al final que deroga el anterior, al derogarlo automáticamente se revive el anterior porque la derogatoria del viejo estaba contemplada en el nuevo que pierde vida. No sé si lo interpreta. Si usted abrió el código penal actual, significaría que en el decreto tendría que revivir usted el código penal de 1983 o hacer una nueva normativa penal. Obviamente por el proceso actual de restricción de garantías no se podría porque este código penal aprobado obviamente el 18 de enero y publicado a partir del 10 de mayo del 2019 fue antes de que se diera el tema de la pandemia. Lo cual nos ubica en ese escenario que no podríamos dejar nosotros sin legislación penal o sin aplicación de una legislación penal porque estamos en este proceso de restricción de garantía producto de la pandemia que todos en este caso hemos vivido. Entonces la opinión técnica de ustedes que son asesores del congreso en este nuevo código es que no se puede que no se puede derogar. Sí, básicamente don relato aquí hay que dejar claro lo único que establece en este momento en el que estamos a un proceso de reforma, en un proceso de revisión de la normativa. Ya el poder ejecutivo ha tenido el mismo código penal, este que salió publicado a partir del 10 de mayo del año 2019, han tenido ellos aproximadamente dos años en el cual pues obviamente usted, el ministro Evaldo, puede desconocer que el poder ejecutivo ha estado durante estos dos años precisamente en una constante análisis o revisión del mismo texto normativo. Nosotros obviamente en este caso somos bastante ocuciosos en el tema del cumplimiento del proceso legislativo y de la norma constitucional y sería un error de interpretación de la norma constitucional dejar en este caso o abrobar el código penal o dejar sin aplicación el nuevo código penal significaría que tendríamos que emitir un decreto para regresar a la vida al código del 83 y volver en este caso a que tenga plena vigencia o aplicabilidad o en todo caso hacer una nueva normativa penal. Eso pues nos ubicaría en una situación bien delicada porque el proceso actual de suspensión de garantías a raíz de lo que se ha dado por el tema de la pandemia imposibilitaría hacer un un decreto nuevo para regresar a una legislación que ya está muerta que ya murió el día de ayer específicamente a las 12 de la noche porque obviamente no se puede revivir algo que ya normativamente ha caducado en obsoleto y obviamente ya no tiene ningún tipo de aplicación. Muchas gracias abogado Hermes Ramírez en comunicación con TN5 Estelar así rápidamente y me explico el público el abogado Melvin López Herrera. ¿Usted tiene una opinión sobre lo que está diciendo Hermes Ramírez, abogado? Sí, como lo discrepo con todo respeto. En lo que él dice que porque estamos en la cuestión de suspensión de garantías no se puede crear un nuevo código, no se está creando, se está reviviendo la anterior. Ahora si fueran a crear un nuevo código y constituyendo este nuevo, ahí sí estoy de acuerdo. Pero este código al derogarse automáticamente le revive el otro porque aquel había muerto con este. Entonces no se trata de un código nuevo sino que reactivar el anterior y eso es procedente. Gracias abogado Melvin López Herrera por su opinión.